¡Ay, qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué puerta! El martes 26 de abril, los mellizos de Ricardo Morán, Catalina y Emiliano celebraron sus tres añitos y su orgulloso papá no tuvo mejor idea que festejarlo con una espectacular fiesta con temática de Mickey y Minnie. Ya hemos cerrado, pues para que no se vayan atrás a la piscina. ¿Ah? ¿Estás contenta, Catalina? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Qué bien! ¡Emiliano! A través de su cuenta de Instagram, el jurado de Yo Soy dejó ver la espectacular decoración del lugar que estaba formada por hermosos globos rojos, amarillos y negros. ¿Estás contento? Sí. ¡Qué bueno! Desde el outfit de los cumpleañeros hasta los postres tenían motivos relacionados con los famosos personajes de Disney, como se puede apreciar en la plataforma del también productor. Para tener la diversión asegurada, los niños se deleitaron con un espectacular show de sus personajes favoritos, donde se puede ver a los pequeñitos muy felices. Ricardo Morán expresó su felicidad al contar que sus mellizos, Catalina y Emiliano, celebran un año más de vida. Por este motivo, decidió dedicarle un hermoso mensaje a sus herederos. Catalina, Emiliano... Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡Pray! ¡Pray! ¡Pray!